Si, y yo que pido? Yo que chingado, soy pintado o que? No, no estas pintado, pero entiende que se me salio de las manos Bueno locos y locas del youtube, hasta aquí el video de hoy, se que fue muy corto Pero este video fue dedicado a una suscriptora que la verdad me sacó una sonrisa Y es FlitzkataGamer937, en serio un abrazo y que te vaya bien en la vida, bye